vamos a ver qué son los namespace o espacios de nombres en la programación orientada a objetos con php básicamente pues son mecanismos diseñados para evitar lo que son las colisiones de nombres en clases o funcionen básicamente pues nos permiten solucionar lo que son conflictos de nombres de las clases de las que nosotros creamos con las que existen en el código interno de php o bibliotecas de terceros también pues nos permite la capacidad de mejorar lo que es la legibilidad de nuestro código abreviando lo que son los nombres o dándoles nombres más descriptivos que ya vamos a ver entonces los namespace o espacios de nombres pues funcionan en los siguientes elementos de php o en las siguientes áreas por ejemplo en las clases las interfaces los traits funciones y constantes declaradas con la palabra reservada const en estos ejemplos pues vamos a trabajar únicamente con clases y con traits vamos a trabajar siempre en el mismo código que venimos desarrollando en el curso pero vamos a organizar lo que es nuestros archivos en carpetas para tenerlo más ordenado vamos a ver lo que es el directorio de nuestro ejemplo pues o nuestro curso pues que lo tenemos en la carpeta llamada o aquí pues teníamos lo que era las clases en archivos separados también tenemos index y tenemos la carpeta trades que aquí tenemos pues todos nuestros trades lo que vamos a hacer es organizar las clases y los trades en una sola carpeta vamos a crearla acá le vamos a llamar app de aplicación o application dentro de aquí vamos a meter lo que son los trades vamos a meter la carpeta de trades pero aquí vamos a renombrarla solamente vamos a cambiar lo que es la T a mayúscula y también vamos a guardar esta clases dentro de la carpeta de clases dentro de acá pero en una carpeta que vamos a llamar le clases vamos a traer las clases que serían saiyajin y super saiyajin vamos a cortar los archivos y vamos a pegarlos acá de esta forma pues en nuestra carpeta raíz que sería acá únicamente tenemos el archivo index luego tenemos la carpeta app donde tenemos las clases y los tres en carpetas separadas lo que vamos a hacer es crear otra carpeta acá a la cual le vamos a llamar otras simplemente aquí vamos a meter lo que es una copia de esta clase saiyajin para que veamos lo que es la colisión de nombres en nuestro código vamos a pegarlo aquí en otras y listo aquí tenemos ya todo nuestro código ordenado vamos a ir al editor de código y lo primero que vamos a hacer es recordemos que ahora hemos cambiado la ruta vamos a cambiar aquí primero la ruta de los trades donde incluimos en index vamos a llamarle que estamos en la carpeta app barra o pleca y se llama trades con t mayúscula que vamos a cambiarlo vamos a copiar esto y lo vamos a cambiar acá y acá también ahora vamos a cambiar la ruta de las clases la tenemos en la carpeta app y luego clase la ruta sería pues app o app barra clases barra para entre la carpeta y archivo se llama saiyajin.php vamos a copiar esta parte la vamos a pegar acá y vamos a comprobar que nuestro código sigue funcionando bien y acá pues se está corriendo todo bien ya hemos cambiado lo que son las rutas a cada todos los archivos y por último vamos a incluir lo que es el que tenemos en la carpeta otras para que veamos la colisión de nombre vamos a colocarle aquí recuerden bajo once voy a copiar lo que es esto de acá para pegarlo aquí simplemente cambiamos tenemos la carpeta app luego se llama otras aquí sería otras y por último tenemos saiyajin.php que sería pues el nombre del archivo al recargar aquí nuestro ejemplo nos debe decir que no podemos redeclarar lo que es la clase saiyajin porque pasa esto pasa porque estamos incluyendo el código que tenemos en saiyajin.php que está en la carpeta clases y también el que tenemos en la carpeta otras que se llama saiyajin.php y si vemos pues tanto una como la otra esta de acá tienen una clase llamada saiyajin y también en la carpeta otras pues este archivo también tiene una clase llamada saiyajin por eso que colisiona los nombres ya que acá pues php no entiende cuál de las dos clases utilizar ya que se llaman igual acá es donde vamos a utilizar lo que son los nombres de espacio o namespace para resolver este conflicto entonces para agregarlo es muy simple vamos a ir a la carpeta clases que está en app vamos a abrir archivos ahí en punto php y aquí vamos a declarar lo que es un namespace se declara antes acá al inicio en el archivo básicamente colocamos la palabra namespace que sería pues de esta forma y luego le vamos a dar un nombre de espacio acá por convención o por estándar se le coloca el mismo nombre que tenemos en la carpeta donde está almacenado en este caso vamos a ver que lo tenemos en la carpeta app luego clases entonces el namespace que vamos a colocar aquí va a ser el nombre app que es el nombre la carpeta agua para hacer referencia que vamos a entrar por decirlo así a la carpeta app vamos a colocarle una barra invertida de esta forma luego le vamos a colocar clases que sería la otra carpeta y listo ese sería lo que es el nombre de espacio o el namespace que corresponde a esta clase y entonces ahora esta clase no sólo se llama saiyajin ahora el nombre que va a tener será el siguiente lo voy a copiar aquí y luego lo voy a borrar va a ser lo que es app barra invertida clases barra invertida saiyajin este sería el nombre que va a tener ahora esta clase a la hora de utilizarla entonces vamos a eliminar esto recuerden bien lo que es este nombre que tenemos acá y lo mismo vamos a hacer con la clase super saiyajin el namespace va a ser exactamente el mismo ya que se encuentra en la misma carpeta llamada clases vamos a abrir esta primero vamos a pegarlo acá y listo ahora el nombre de esta clase va a ser app barra invertida clases barra invertida super saiyajin vamos a modificar lo que tenemos en la carpeta otras vamos a ir aquí sería este el namespace va a ser un poco diferente recordemos estamos a la carpeta app luego barra invertida para entrar en la carpeta otras aquí cambiamos el nombre la carpeta sería otras y este sería todo el namespace entonces para llamar esta clase ahora va a ser app barra invertida otras barra invertida saiyajin les colocamos estos nombres pues ya que el código lo vamos a ejecutar en index.php y vamos a hacer referencia a la carpeta app luego clases y agrega los archivos o app otras agrega los archivos o app rights y agregar los archivos entonces vamos a tener que cambiar también aquí los trades vamos a abrir cada uno de ellos vamos a agregar lo que es el namespace aquí vamos a pegarlo aquí recordemos que entramos a la carpeta app y ahora va a ser trades entonces aquí el namespace era app barra invertida rates vamos a copiar este namespace ya que estos otros dos también lo van a llevar vamos a abrir técnicas especiales vamos a pegarlo aquí como tiene la misma ruta se va a ser el namespace y este también vamos a pegar con esto pues deberíamos de haber solucionado el problema de las clases que tienen el mismo nombre vamos a recargar y ven que ahora pues ya no aparece ese problema pero aparece este otro que no encuentra el trade que están app clases técnicas combinadas entonces aquí lo que pasa es que en la clase saiyajin que está en la carpeta otras y también el que tenemos que tenemos en la carpeta clases tiene lo que es el uso del namespace y aquí debemos de colocarle toda la ruta completa en este caso aquí sería el namespace que tiene vamos a ir a técnicas combinadas que sería este acá sería app barra invertida trades vamos a copiarlo lo vamos a traer acá y lo vamos a cambiar sería en saiyajin que está en la carpeta otras y también en la carpeta clases vamos a empezar acá a cambiarlo barra invertida y nos va a seguir marcando lo que es un error aquí porque todavía pues ven la ruta está mal lo que debemos de hacer acá es colocarle que vamos a indicarle con una barra invertida que vamos a indicar la raíz la carpeta raíz y ahora sí debería de funcionar vamos a recargar y también en la otras tenemos a cambiarlo acá en la carpeta otras esta de aquí vamos a colocarle toda la ruta vamos a colocarle ahora invertida y acá también ahora sí ya tenemos el código funcionando bien pero ahora me dice pues que tenemos un error en la línea número 9 en index vamos a ir a index y vemos que es acá donde instanciamos la clase ya que ahora ya no se llama únicamente saiyajin recordemos pues que el namespace ahora es app barra invertida clase entonces tenemos que copiar esto e indicarle aquí cuál sería pues lo que es el namespace completo lo podemos utilizar de esta forma y también de otra que vamos a ver más adelante entonces colocamos app barra invertida clases barra invertida y el nombre de la clase vamos a hacer esto mismo acá donde hacemos lo que la instancia está otras clases vamos a comprobar que no tengamos más errores y ahora si funciona bien también podemos llamar lo que es la otra clase que se llama saiyajin pero del otro archivo entonces vamos a cambiar aquí vamos a copiar esto vamos a pegarlo aquí vamos a crear lo que es primero que todo otro objeto y en memoria por ejemplo gotem creo que así se escribe si no puedes por lo corrido acá vamos a llamar el archivo que tenemos en otras si ven aquí estoy llamando lo que tenemos en la carpeta clases y aquí el que tenemos en la carpeta otras como lo hemos declarado acá utilizando lo que es el namespace hacemos referencia directamente a esa clase que se encuentra en esas carpetas entonces aquí vamos a llamarle gotem vamos a utilizar lo que es la función saludar tanto para este objeto como para este otro pero el que tenemos en la carpeta otras vamos a cambiar ese método para que vean que si funciona vamos a decirle hola desde la otra clase soy y que aparezca el nombre vamos a recargar aquí y bien que dice el primero hola soy goku este dice hola desde la otra clase soy gotem como ven pues con el namespace he podido solucionar lo que es el problema de los nombres de las clases y así pues ya no hay colisión en los nombres porque aquí estoy declarando o indicándole qué clase voy a utilizar específicamente acá entonces esta es una forma de cómo se puede utilizar pero también vamos a ver otra vamos a quitar todo esto simplemente vamos a hacer la instancia a las clases en este caso pues iba a ver lo que es una colisión porque aquí no le estoy indicando qué clases hay en de qué archivo quiero utilizar ya que tengo dos archivos que tienen la misma clase vamos a recargar acá y aquí lo tenemos ven dice que no la encuentra porque acá tenemos que especificarle que namespace queremos utilizar vamos a hacer el ejemplo entonces aquí vamos a decirle con use que vamos a utilizar el namespace que tenemos en las clases primero vamos a ver la clase en saiyajin está en la carpeta clases sería este el namespace o nombre de espacio que le hemos declarado lo vamos a traer aquí y lo vamos a colocar punto y coma también vamos a utilizar lo que es el nombre de la clase acá como lo habíamos colocado en esta parte de aquí antes de utilizar lo que es la instancia vamos a colocarle aquí de esta forma luego vamos a utilizar también la que tenemos aquí en la otra instancia que sería super saiyajin vamos a copiar esto vamos a traerlo acá bien le estoy diciendo que quiero utilizar el namespace app para invertir a clases y en la clase llamada está ahí aquí está diciendo lo mismo pero que quiero utilizar lo que es la clase super saiyajin y acá pues también tenemos que indicarle el que vamos a utilizar de la clase otras que sería esta como el ejemplo que hemos tomado entonces aquí vamos a llamar recordemos que a esa tenía otro namespace que le hemos colocado app barra invertida otras vamos a copiarlo mostrarlo acá vamos a cambiarlo y listo esto pues nos debería de marcar lo que es un error vamos a recargarlo y me muestra pues que ese nombre pues ya está en uso ya que pues tiene lo que es el mismo nombre de la clase para corregir esto podemos renombrar la clase que está en la carpeta otras o esta de acá sin necesidad de modificar la clase en el archivo original entonces aquí podemos decirle con as que vamos a renombrar lo por ejemplo a el nombre otro saiyajin vamos a copiar esto para pegarlo aquí le vamos a decir que va a ser otro saiyajin entonces la clase llamada saiyajin que tenemos en la carpeta otras en este archivo ya no se llama saiyajin al utilizarla aquí sí que no le hemos colocado este otro nombre este otro nombre si nosotros vemos por ejemplo utilizarla aquí al inicio y queremos hacer una nueva instancia de la clase otro saiyajin va a ser referencia a la clase saiyajin que tenemos en la carpeta otras que sería esta de acá si recargamos el ejemplo van a ver que ahora me va a decir donde tenemos el objeto que me dice hola desde la otra clase soy goku y de esa forma también he resolvido lo que es el conflicto entre nombres de clases de esta forma y así es como funciona los namespace simplemente sirven para eso para evitar lo que son conflictos entre nombres de clases funciones traits y las otras opciones que les mostré en la diapositiva al inicio acá es muy importante que los nombres de los archivos que contienen las clases sean exactamente el mismo que tienen lo que es el nombre de la clase que contiene entonces en nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es renombrarlo porque aquí tiene s mayúscula simplemente vamos a cambiar eso acá por saiyajin y acá en super saiyajin vamos a hacer lo mismo vamos a renombrarlo vamos a colocar la s mayúscula primero y también lo que es la otra s en mayúsculas por último acá en los traits vamos a ver que técnicas combinadas pues también tiene ese problema vamos a cambiarlo acá en mayúscula vamos a ver el otro que sería técnicas especiales también empieza con t mayúscula esto lo vamos a hacer para mantener lo que es un estándar y para ver también el próximo tema que sería pues el del autoload vamos a cambiarlo acá también de mayúscula y listo y el índex que teníamos acá creo que también vamos a corregir todas las rutas simplemente aquí sería esa mayúscula aquí también acá también acá también aquí sería t mayúscula acá y acá con esto debería de funcionar siempre nuestro código lo que vamos a hacer también será pues eliminar esta parte de las otras que tenemos en la carpeta otras y también este que teníamos acá y sería simplemente otro saiyajin aquí vamos a eliminar esto vamos a dejar nuestro ejemplo sólo con las clases que estamos utilizando esta que hemos creado en la carpeta otras pues lo vamos a eliminar vamos a ir a app otras y lo vamos a eliminar simplemente nos quedamos con la carpeta clases clases que es donde tenemos todas las clases y en la carpeta trates que tenemos todos los trates y aquí debería de seguir funcionando bien sin problemas nuestro código entonces en el próximo vídeo vamos a ver lo que es el autoload y cómo utilizarlo y y Gracias por ver el video